El desfile militar de hoy 16 de septiembre del 2019 contará con la presencia de la teniente Karen Velásquez y la piloto aviador Miriam Martínez, dos mujeres de la Fuerza Aérea Mexicana que pilotearán por primera vez sobre cielo azteca en el desfile dentro de las diferentes formaciones básicas de exhibición. Karen Vanessa Velásquez Ruiz, teniente de la Fuerza Aérea, volará un F-5 Tigre y será copiloto de la nave líder del escuadrón, haciendo la formación diamante sobre el Zócalo de la Ciudad de México. Además, reconoció que no es fácil pilotear una nave de combate. Mientras, Miriam Martínez participará durante el desfile en un Tejan T-6C en la formación 20 naves de la Fuerza Aérea. El desfile tendrá una duración de casi hora y media. Los pilotos tendrán que estar sincronizados por aire y tierra. Participarán 72 aeronaves en las que se encuentran 50 aviones, dos ambulancias aéreas y 22 helicópteros. Pues bien, enhorabuena por las dos primeras mujeres piloto que participarán en un evento cívico-militar. Si el video te ha gustado, comparte, suscríbete y regálame un like. Yo soy Charito Luz y te agradezco muchísimo tu atención.